Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak Bueno, hace bastante que no me grabo para el canal Tengo que decir que llevo un mes de noviembre bastante a tope con el trabajo y con cosas familiares Y la verdad es que tuve como un poco de parón lector Entonces me estaba costando bastante avanzar con mis lecturas Pero por fin, de una manera misteriosa e incluso con mucho trabajo y demás Me desbloqueé Volví a leer como antes leía, bueno, no sé si tan tan rápido Pero bueno, que leí bastante de mis libros que tenía pendientes Y todavía me quedan bastantes, pero bueno Que ya me estoy quitando bastante libros de mi lista Y uno de ellos que tenía pendiente hacer una reseña Es Muerte y fortuna de Margaret Owen De este libro hoy vengo a haceros una reseña Porque para mí ha sido un libro que me ha encantado Que es verdad que al principio me costó un poquito meterme en la trama Pero luego ha sido, o sea, fue imparable mi lectura De hecho, como llevo un mes de noviembre un poco a tope Pues los días que no podía leer o que podía leer solo unas dos hojas Me he tirado de los pelos las ganas que tenía de seguir leyendo esta increíble historia Bueno, antes de nada Esta escritora, Margaret Owen Pues debutó en España con otra biología de libros Que son Bueno, el primero de ellos es La miseria del cuervo ¿Vale? Bueno, de estos libros ya hice una reseña, me parece Si es así os lo dejaré por aquí Y bueno, ya os comenté de estos libros en otros vídeos del canal Que el primer libro me gustó mucho Solo que la forma de narrar o la traducción no me llegó a convencer Pero me estaba gustando mucho la historia Me leí el segundo libro que cierra la trama de estas dos novelas, ¿no? De la novela Y la segunda novela me gustó muchísimo más Y bueno, sobre todo porque a la hora de leerlo lo entendía mejor Y bueno, la verdad es que desde que leí estos dos libros Pues esta escritora me ha gustado bastante Y tenía muchas ganas de leerme este tercer libro Que publicaron en España este año No sé muy bien en qué mes Pero bueno, tenía muchísimas ganas de leerlo Y tengo que decir que Margaret Owen se ha convertido en una de mis escritoras De mis favoritas Y que cada vez que saque o publico un libro me lo voy a leer Porque la verdad es que merece mucha la pena Sus historias son alucinantes Tienen mucha imaginación y escribe muy bien Y además este libro Bueno, dentro de poco voy a hacer un vídeo Donde voy a hablar sobre libros perfectos para leer en esas épocas de otoño-invierno Ya más invierno que otoño, la verdad, dentro de poco Y este libro es así Es un libro bastante como un cuento oscuro Para leer en una noche cerrada con la chimenea y crepitante Así que la verdad es que este libro pega mucho para esta época Bueno, voy a contar un poco de qué va Y luego ya entramos en materia de mi opinión Bueno, este libro trata sobre una chica Que, bueno, pues nace en una familia con, pues, muchos hijos Es una época bastante antigua O sea, no es en la época actual Y como es, me parece que es la treceava Sí, es la hija número trece Y su madre también es la hermana, digamos, la hija número trece Entonces parece ser que en ese mundo eso es como una, pues, algo de mala suerte Y entonces la madre de Banja, que es nuestra protagonista Pues decide entregarla a los dioses menores Porque en este mundo creado por esta doctora Existen los humanos y existen los dioses menores Y me imagino, porque en este libro no lo hemos visto Los dioses superiores, supongo Bueno, pues dentro de esos dioses menores Digamos que la madre de Banja y ella, pues, están andando por el bosque Y se encuentran con muerte y fortuna, ¿vale? Que son diosas menores Y ante ellas, pues, la madre de Banja le dice Quedárosla porque yo no la quiero O sea, ya empezamos con un momento un poco trágico en la novela De hecho, la primera ilustración Porque en este libro hay ilustraciones Que me parecen preciosas y pegan muy bien con la trama Como podéis ver Aquí se pueden ver a muerte y a fortuna Y a la madre de Banja y a Banja Bueno, pues, digamos que estas dos diosas Muerte y fortuna, pues, acogen a la niña, a Banja Y como son diosas, tampoco la pueden, digamos, educar como tal Y entonces lo que hacen es Como llevarla a una familia de nobles, ricos Y también la acogen en esa familia como sirvienta, ¿vale? Es en un castillo, son nobles Y, bueno, hay muchos sirvientes Y a Banja, digamos que conoce un poco a sus futuros amigos, ¿no? Que es una doncella llamada Joniza ¿Joniza? ¿Joniza o algo así? Y, bueno, ya más gente de por ahí Y también se hace amiga de la hija de esos nobles llamada Giselle A todo esto, mientras tanto, pues, muerte y fortuna siempre están con ella Es la única que las puede ver Y, bueno, pues, interactúan con ella Y, bueno, pues, digamos que Banja las coge cariño Porque son como sus madres El problema es que Se supone que las diosas Pues, no sé Tienen como un trato con ella Y cuando llega a... Tiene que llegar a una cierta edad Banja Pues la tiene que servir Digamos, Banja a las diosas Lo que pasa es que las diosas Le dicen que tiene que elegir entre una de ellas O entre fortuna o muerte Pero sí o sí Banja tiene que, digamos Servirlas Entonces Banja llega un momento en que Está un poco hasta las narices de servir a otras personas Y, sobre todo, servir a las que para ellas son sus verdaderas madres Se siente, digamos, un poco dolida y traicionada Y esto por parte de las diosas Pero es que también se siente traicionada por su amiga Giselle Que es la hija de los nobles Bueno, pues, por unos sucesos que pasan Y llega un momento en que Banja se hartan Y, digamos, que esto está en las hipnosis Le roba la identidad a Giselle A la que era su amiga, ¿vale? De la infancia Le roba la identidad a Giselle Con unas perlas mágicas Que esas perlas, digamos, que reproduce Como tu mejor versión de ti misma Y lo que hace Banja es empezar a robar A todo esto, a Giselle le han prometido Pues a un hombre, ¿vale? También noble En otro sitio En otro, digamos, en otro país Y como ese noble no conoce El aspecto físico de Giselle Pues Banja se hace pasar por ella Y entonces, bueno, pues se encuentra ahora mismo En el libro Viviendo en el castillo de ese noble Con las perlas Y haciendo ese pasar por Giselle Y, bueno, pues robando a los nobles Y demás El problema de esto es que ella quiere Robar Para llegar a alcanzar una fortuna suficiente Para poder ser libre Porque si se va de este Continente, ¿vale? Se supone que en otros continentes Hay otros dioses Pero ya no estaría bajo la influencia De muerte y fortuna Entonces, para ella Robar e irse del continente Con, bueno, pues con una buena posición Es la libertad Para no estar, pues, superitada Ni a Giselle Ni a muerte ni a fortuna El problema de esto es que Cuando ella está, bueno, de camino A... Me parece que a otro castillo Bueno, o a otras cosas Se da de bruces Con otra diosa Que la maldice Y... Se supone que según la diosa Hasta que no devuelva Todo lo que ha robado Pues tiene dos semanas Y si no lo logra Se... O sea, poco a poco Le van creciendo como joyas Por la piel Hasta que dentro de esas dos semanas Acabe muriendo Pues convertida y entera En una joya, ¿vale? Bueno, pues digamos que Esta es un poco la trama del libro ¿Cómo vamos conociendo a Banja? ¿Cómo ha llegado a esa situación? ¿Cuál es esa relación tan especial y extraña? Entre ella y muerte y fortuna También la relación que tiene con Giselle Y luego, bueno Se supone que dentro de la trama Que se me va a contar Como hay muchos robos a los nobles Estos nobles, sobre todo el prometido de Giselle Llama a los que son como los detectives O los policías celestiales Ellos sí que tienen el poder La potestad de emitir un juicio contra alguien Con pruebas, ¿vale? Pero que pueden convocar a los dioses menores Para que... Bueno, pues juzguen a alguien Una diosa menor es justicia Que evidentemente es la que puede juzgar a un humano Bueno, pues uno de estos detectives Emerick Es el encargado de encontrar A ese famoso ladrón de nobles De este país, ¿no? De esta ciudad Y bueno, digamos que va tras los pasos de Banja Bueno, pues claro Banja está un poco en una situación bastante compleja Porque está robando a nobles Está haciéndose pasar por Giselle El prometido de Giselle Es una persona bastante compleja y difícil Y le va a poner Es digamos un poco el El antagonista un poco de la historia Aunque luego más adelante veremos que La propia antagonista de Sim Yisma También es Banja Así que bueno Tengo que decir que este libro me ha gustado muchísimo Digamos que es como un libro Que trata sobre las relaciones entre las personas La confianza que se tienen hacia Hacia, bueno pues hacia las personas, ¿no? Y cómo se ha sentido dolida y traicionada por otros Cómo puede ella misma perdonarse a sí misma Y a los demás Y ellos también con ella Es la verdad es un libro que Que me parece muy muy bonito Que tiene una moraleja bastante interesante Y que además lo cuenta la escritora como un cuento Tiene pasajes que parece pues como una historia Como un cuento Y luego la realidad, ¿no? De Banja Y el personaje de Banja me ha gustado muchísimo Porque a pesar de que sea un personaje Una chica Con una moralidad bastante cuestionable Que es verdad que partía de una infancia muy dura, ¿no? Y que ella pues ha intentado proteger, ¿no? De ese mundo, de esas personas Y se ha llegado a convertir en una persona un poco complicada Pero es verdad que llega un momento en el libro Que ella se va dando cuenta Y va cambiando Y me gusta mucho ese cambio con el personaje Cómo la vamos entendiendo Cómo va llegando a esa eclosión, ¿no? Y me ha gustado mucho ese personaje También me ha gustado mucho de Merrick No voy a contar nada Pero la verdad es que es un personaje Que al principio Es de una manera Y luego te sorprende Y de repente es de otra Y ahí, sobre todo fue ahí Cuando empecé A interesarme más en la trama Porque ahí ya vi Más profundidad Digamos en la historia Que porque los primeros capítulos Me estaba costando un poco Como meterme un poco en la trama Conectar con Bungie Con los personajes Pero llega un momento del libro Que me hizo click Gracias sobre todo creo que a Merrick Porque hay un tira y afloja Entre ellos dos Y sobre todo eso Porque vamos viendo más profundidad ¿No? De lo que parece Y merece muchísimo la pena Os lo recomiendo muchísimo Si no habéis leído a esta autora De hecho Si no habéis leído a esta autora Os recomiendo primero leer este libro Y luego ya los otros Y no sé Me parece que la trama está muy bien creada Es verdad que eso Que al principio me ha costado un poco Pero luego ya No puedes parar de leer Quieres saber qué le va a pasar a Banja Cómo va a terminar Es que se mete en un momento En un agujero negro Que dices Banja ¿Cómo sales de ahí? Bueno pues Está muy interesante saber Cómo lo hace Y también Cómo Cómo vas Confiando también tú En los personajes Porque Al ponerte tanto en la piel de Banja También te cuesta un poco ¿No? Confían un poco en los personajes Y Y es muy bonito La verdad Cómo Cómo termina el libro Y Y no lo sé Me ha sorprendido mucho este libro No Sabía que me iba a gustar Pero no sabía que me iba a gustar tanto Y tampoco sabía Cómo Cómo se iba a desarrollar Y Me ha sorprendido bastante la escritora A ver Es verdad que no hay plot twists Tan alucinantes Quizás Como en otros libros Pero es que tampoco los necesita Porque Es que Banja es un personaje Que lleva la trama ya sola Y que no necesita tampoco mucho más Y tampoco necesita un mal horrible Porque Digamos que la lucha contra ella misma Es realmente lo más fascinante del libro Y nada más que deciros Es un libro que me ha gustado mucho Que en esta época del año La verdad es que llama Es Te invita a leerlo Y Y bueno Tengo que decir que En este caso la traducción Es por parte de Carla Bataller Y me gusta mucho Cómo lo ha hecho Cómo lo ha traducido Y bueno Y por supuesto la escritora Que escribe de maravilla Y este mundo tan Tan original Tan lleno de magia Y de Sobre todo de claros oscuros Y de lo peor Que puede tener Alguien ¿No? En su interior Cómo 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 lo Te hace sentir Digamos ¿No? La escritora Sobre todo por parte de De ese personaje Así que bueno Os lo recomiendo mucho Y nada más Dejadme una cajita de comentarios Si lo habéis leído Si habéis leído algo de esta escritora Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!